como están ustedes una vez más por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a cada uno de ustedes por aquí le estoy presentando lo que es la hoja de guayaba aquí la tenemos seca porque vamos a preparar un remedio porque te va a ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida pero aquí la hoja de guayaba en este caso la tengo seca por no le encontré verde para hacerle este remedio casero a cada uno de ustedes por aquí tengo en la cacerola un vaso de agua de 8 onzas este remedio de la hoja de guayaba es un antiinflamatorio que le va a ayudar a desinflamar cualquier problema que usted tenga en su cuerpo es anticancerígena y también le va a ayudar muchos con los problemas respiratorios la hoja de guayaba es muy buena y es muy saludable si usted vive en un monte usted sabe de qué estoy hablando porque la hoja de guayaba donde quiera la conseguí en este momento la conseguí seca porque le vamos a preparar esta infusión con la hoja de guayaba o guayaba como ustedes la conozcan si usted no la conoce en ciertos países tiene otro nombre vaya a google y ponga hoja de guayaba y sabrá de qué le estoy hablando si la consigue verde mucho mejor para hacer este remedio casero que le va a ayudar mucho a desinflamar su cuerpo es anticancerígena y también le va a ayudar mucho con los problemas que tienen que ver con la inflamación en su cuerpo por aquí tengo la cacerola ya en la estufa y le vamos a echar mire qué cantidad de hoja de guayaba a nuestra infusión esa es la cantidad que le vamos a echar y la vamos a dar el bin por 5 por aquí ya casi mente tal y ya la vamos a pagar nuestra infusión recuérdense que este antibacteriano y anticancerígena la hoja del té de la guayaba ok mi gente ya como ven por aquí ya el vio lo suficiente cinco minutos recuérdense que esto es antiinflamatoria y antibacteriana que le va a ayudar mucho a mantener su cuerpo saludable apagamos nuestra infusión ok mi gente como ven por aquí ya está un poco tibia nuestra infusión y esta es la cantidad que se van a tomar este vasito todos los días durante dos semanas no importa la hora que usted se tome esta infusión no hay problema con la hora el problema está en que tiene que tomarlo seguidamente por dos semanas todos los días no importa la hora por aquí le voy a servir esta infusión miren qué deliciosa se ve miren qué linda es recuérdense que lo que usé solamente fue hoja de guayabo o de guayaba como ustedes quieran llamar esto lo van a endulzar con una cucharadita de miel y se lo toman no importa la hora que sea pues ya ustedes saben hagan esto con una prueba que le va a ayudar mucho con su salud suscríbanse compartan denle like y me pueden seguir también en tito como los para cuáles 4 lo buscan que ahí tengo muchísimo remedio casero que le van a servir de mucho a ustedes también síganme en youtube como rafael quiñones denle like y compartan este preciado vídeo que será de mucho agrado para cada uno de ustedes será hasta la próxima y nos vemos en otro vídeo bávaj bávaj